Vamos a mostrarles estos cuadros respecto a la Ministra de Defensa, Walter Marcos, señaló que para quienes se movilizan en autos particulares, es decir, si a un militar fue detenido tras sustituir el aislamiento social en Jujillo, la policía informó que el sujeto que portaba el uniforme de la Fuerza Aérea del Perú no pertenece a la institución, sino que se lleva a un departamento de motivación criminal de su porta para las indagaciones del caso.